Transforma tu vida. Dos enseñanzas bíblicas poderosas para la prosperidad. Felicidad y abundancia que cambiarán tu destino. Hola líder, el día de hoy hablaremos de varios temas importantes, así que te sugiero estés muy atento a lo siguiente. Si puedes tomar notas y al final del video nos dejas tus comentarios y reflexiones. Estos son algunos de los secretos y enseñanzas de liderazgo que te ayudarán a ser próspero. Feliz y abundante en tu vida. Todas estas enseñanzas se encuentran plasmadas en el libro sagrado, la Biblia. La primera enseñanza que quiero que aprendas el día de hoy es esta. La fe es uno de los temas más importantes en la Biblia. La fe es la creencia en lo que no se puede ver y la confianza en Dios y en sus promesas. La Biblia nos enseña que la fe es esencial para nuestra vida y nuestra relación con Dios. En Hebreos 11.1 leemos, La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición poderosa de la fe que nos muestra que la fe es una certeza y una convicción. A través de la fe, podemos creer en las promesas de Dios y confiar en su plan para nuestra vida. En Mateo 17.20, Jesús dijo, Porque de cierto, os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta es una enseñanza poderosa sobre el poder de la fe. Jesús nos muestra la fe para mover montañas, lo que significa que la fe puede superar cualquier obstáculo en nuestra vida. En Efesios 2.8-9 leemos, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta enseñanza nos muestra que la fe es un don de Dios y que es a través de la fe que podemos ser salvados. No es por nuestras obras o nuestras acciones, sino por nuestra fe en Dios. En Marcos 9.23, Jesús dijo, Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es una enseñanza poderosa que nos muestra que todo es posible a través de la fe. Si podemos creer y confiar en Dios, podemos lograr cualquier cosa. La Biblia está llena de historias de fe, pero una de las más inspiradoras es la historia de Daniel en la fosa de los leones, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 6. Escúchala atentamente. Daniel era un hombre fiel y piadoso que servía como uno de los gobernadores del rey Darío. Sin embargo, algunos de los otros gobernadores envidiaban su éxito y su relación con el rey, por lo que conspiraron para encontrar una manera de destruirlo. Finalmente, acordaron que la única manera de hacerlo sería acusando a Daniel de no seguir la ley del rey, de adorar a los dioses paganos y de orar únicamente a Dios. El rey Darío, aunque no quería castigar a Daniel, se vio obligado a hacerlo debido a su propia ley. Daniel fue condenado a ser arrojado a la fosa llena de leones hambrientos. Pero a pesar de su miedo, Daniel nunca perdió la fe en Dios. La Biblia nos dice que después de que Daniel fue arrojado a la fosa, Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones y proteger a Daniel. Cuando el rey Darío fue a ver a Daniel a la mañana siguiente, se sorprendió al encontrarlo vivo y bien en la fosa. Daniel le contó cómo Dios lo había protegido y cómo nunca había perdido la fe en él. La historia de Daniel en la fosa de los leones nos muestra la importancia de la fe y de confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. A través de su fe, Daniel fue capaz de superar la adversidad y de ser protegido por Dios. Esta historia es una fuente de inspiración para todos nosotros, recordándonos que, sin importar lo difícil que pueda parecer nuestra situación, podemos encontrar la fuerza para superarla a través de la fe en Dios. Así que de ahora en adelante, mantén la fe en los momentos difíciles. Los desafíos y adversidades son parte de la vida y pueden ayudarnos a crecer y a fortalecernos. La fe en Dios te dará la fortaleza, la esperanza y la resiliencia para superar las pruebas y mantener la confianza en su plan para tu vida. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1.12 Enseñanza número 2 Haz lo que amas. Lo que te haga sentir mayor realización es una llave importante para tu vida. Dios te quiere feliz. Eso ya es totalmente claro. Ahora encuentra lo que te hace feliz. Lo que realmente te apasiona. Evidentemente, si lo haces, tendrás un éxito extraordinario con lo que se vuelve a obsesionar. He visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque esa es su parte. ¿Quién lo llevará para que se vea lo que ha de ser después de él? Eclesiastes 3.22 Enseñanza número 3 Sé libre de deudas. Evidentemente, la presión financiera es devastadora en un matrimonio y la familia. Está considerada como la mayor causa de divorcio. Haz una lista de todas tus deudas y ahora, Enfoca tu fe y tus esfuerzos en dirigirte hacia esa montaña, tu vida global. El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22.7 Enseñanza número 4 Descubre tu fuente real. No tienes nada que Dios no te haya dado. Nunca lo olvides. No te vuelvas presumido y arrogante por el 10% que le das a Dios. Él es quien te dio el 100% de lo que tienes. Él es tu fuente total. Él lo sabe. Los campeones también lo saben. Y tus vacas y tus ovejas se aumentan. Y la plata y el oro se te multiplican. Y todo lo que tuvieres se aumenta. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8.13-18 Enseñanza número 5 Piensa en el futuro. La ley del porvenir inevitable. Si te vienen dos cortes de pan de noche todas las noches, ¿cuál sería el porvenir inevitable? Si fumas dos cajetillas de cigarros al día, ¿cuál es el futuro inevitable? No importa qué estás haciendo ahora mismo, eso está produciendo un futuro inevitable. Piensa, piensa, ve más allá. Ve a la hormiga. Oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbio 6, 6 al 8 Enseñanza número 6 Consulta a los bien informados La diferencia entre el hoy y tu futuro es información. Si no aprende nada nuevo hoy, el mañana será tal como hoy. A menudo, nos enfrentamos a decisiones importantes en la vida. Podemos dejarnos llevar por nuestras propias opiniones y puntos de vista sin considerar el consejo de los demás. Pero es importante escuchar a los bien informados y considerar diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión importante. Proverbios 19, 20 dice Escuche el consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio para el resto de tu vida. Este versículo nos muestra la importancia de escuchar el consejo y la eliminación de aquellos que tienen más experiencia o conocimiento que nosotros. Al estar abiertos a aprender de los demás, podemos crecer en sabiduría y tomar decisiones más informadas y acertadas. Enseñanza número 7 Protege tu entorno Es fundamental rodearte de personas positivas y con metas similares para fomentar tu crecimiento espiritual, emocional y personal. Las personas con las que te relacionas influyen en tus pensamientos, acciones y decisiones. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Proverbios 13, 20 Enseñanza número 8 Aprende a perdonar Guardar rencor y resentimiento solo debilita tu espíritu y te impide avanzar en la vida. El perdón te permite sanar, liberarte de las cargas necesarias y experimentar la paz interior. Porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 14 Enseñanza número 9 Agradece siempre La gratitud es fundamental para mantener una actitud positiva ante la vida y cultivar un corazón agradecido. Reconoce y agradece todas las bendiciones, oportunidades y lecciones que Dios te brinda en cada situación. Papá, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tesalonienses 5, 18 Enseñanza número 10 Cultiva la humildad La humildad te permite reconocer tus propias limitaciones, estar dispuesto a aprender de los demás y aceptar las críticas constructivas. Ser humilde también significa no juzgar a los demás y tratarlos con respeto y comprensión. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29, 23 Enseñanza número 11 Ama a tu prójimo Trata a los demás con respeto, compasión y empatía. El amor al prójimo es una de las enseñanzas fundamentales de Jesús y es esencial para vivir en armonía y fomentar una sociedad más justa y solidaria. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39 Enseñanza número 12 Sé diligente en tu trabajo. Trabaja con empeño y dedicación y responsabilidad en todas tus labores, pues Dios valora el esfuerzo, la perseverancia y la integridad. Además, el trabajo bien hecho es una forma de honrar a Dios y servir a los demás. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría en el seola donde vas. Eclesiastes 9, 10 Definitivamente, las enseñanzas basadas en la sabiduría de la Biblia y en el trabajo de Mike Murdoch nos brindan una guía invaluable para alcanzar la prosperidad, la felicidad y la abundancia en nuestra vida. Cada lección nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y actitudes, permitiéndonos conectar con nuestra espiritualidad y con los demás de una manera más profunda y consciente. Al aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, podemos fortalecer nuestra fe, cultivarla, perdonar, amar a nuestro prójimo, mantener la humildad, ser diligentes en nuestro trabajo y enfrentar los desafíos con valentía y confianza en Dios. Al poner en práctica estas enseñanzas, no solo lograremos una vida más plena y armoniosa, sino que también seremos capaces de inspirar y apoyar a quienes nos rodean en su propio camino de crecimiento y realización. Recordemos que la verdadera prosperidad, felicidad y abundancia no se trata solo de acumular riquezas materiales, sino de nutrir nuestro espíritu y nuestras relaciones con los demás. Al seguir estas enseñanzas, veremos una transformación interior que nos enfrentará a los desafíos y las oportunidades de la vida con sabiduría y serenidad. Y así, construir un futuro lleno de bendiciones, amor y paz para nosotros y nuestras familias. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Recuerda unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y a la Masterclass que eliminará tus creencias limitantes y te ayudará a atraer más riqueza, abundancia, éxito y sobre todo te ayudará a sanar tu niño interior. Dejamos el link aquí abajo. Te esperamos dentro. Comparte este video con tus amigos y con tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito, mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. ¡Gracias!